Miren la vida en la edad ¿Cómo se llama la marca? ¿Para los chistes? ¿Para el vive? ¿Para el bolí? ¿Para el bolí? Son el patrocinio de Crochicosh Te encrochas hasta el culo ¿Y por qué todo lo pate? ¿Y Mariano? Esa canción va a dedicar a matrones ¿Qué sabe? ¿No? ¿Qué sabe? ¿Cómo se va a hacer? ¿Alguien puede salir? Yo asumo que es tocando yo, ¿no? No sé, que la cara está en reto Pero pégaselo a ellos No Ahí suena bien Pero ese ruido